...de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, ahí respiro otra vez, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, ahí respiro otra vez, con mi burrito, apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar, repite, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, ...de Belén, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén, ahí respiro otra vez, con mi Burrito sabanero, voy camino de Belén, ahí respira,